Las autoridades del Ministerio de Salud confirmaron el segundo caso de la variante Omicron en Ecuador y el primer caso en Guayaquil. Se trata de una mujer de 48 años de edad que no salió del país, que poseía el sistema de vacunación completo, que se habría contagiado en un evento social y que al momento está aislada con otras 13 personas más. Personas que viven efectivamente en la provincia del Guayas, se contagió en la ciudad de Guayaquil y al momento es una paciente que está estable, con sintomatología leve y está en este momento en cuarentena, está aislada en su domicilio. Se busca determinar al paciente cero, aunque por ahora se descarta que el contagio sea comunitario. No es un contagio comunitario, es un contagio por clústeres, así se denomina, es decir, están circunscritos en pequeños grupos poblacionales. Según el Ministerio de Salud, el caso de Omicron en Guayaquil no tiene relación con el primer caso registrado en Quito, donde ninguno de los acompañantes o de los 150 pasajeros que estuvieron en contacto han reportado síntomas. Pero frente a una propagación, las autoridades piden vacunarse. Este fin de semana se llevará a cabo el segundo vacunatón. 500 puntos de vacunación en todo el país estarán habilitados para primeras, segundas y dosis de refuerzo. Para poder estar tranquilos y libres de cualquier peligro y contagio a toda la familia y al pueblo ecuatoriano. De acuerdo al Colegio Médico de Pichincha, hay un incremento del 10% de casos COVID. En Quito, en el Hospital Sentinela del IES, el reporte de casos es cada día mayor. Es una clara tendencia al aumento a lo largo de estas semanas. La media de pacientes atendidos al momento son de 123 a 138 pacientes día. La recomendación es aseo de manos, distanciamiento, uso de mascarilla y vacunación. Gustavo Marino, TESA Televisión.